¿Qué es el Departamento de Ayuda y Asistencia a Grupos Vulnerables? Mauricio Amaya, del Departamento de Ayuda y Asistencia a Grupos Vulnerables. Se entregó pensiones hoy acá en la Intendencia. En ese marco, hoy se hizo la entrega de 25 pensiones no contributivas, en las que se encuentran las pensiones por incapacidad laboral y por madre de 7 hijos. Estas pensiones son un derecho que se gestionó desde el Gobierno Municipal con el equipo de pensiones, la Intendencia y los funcionarios municipales para que estas personas en situaciones de vulnerabilidad o en situaciones de riesgo o criticidad puedan tener una pensión, es decir, un sueldo mensual y a la vez una obra social que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Por esto decimos que esto es un derecho que se ha gestionado desde el Gobierno Municipal y el cual no se lo puede sacar ningún político, ningún cambio de gobierno, sino que ya a partir de ahora estas pensiones dependen exclusivamente de ellos. Es importante generar estos vínculos con personas que verdaderamente están vulnerables y necesitan estar a una pensión de nación. Es así, hoy vemos en día que muchas personas se ven estancadas por no poder conseguir trabajo por su incapacidad laboral de diferentes motivos, ya sea alguna enfermedad, alguna discapacidad, y esto lo que permite es cubrir a esa franja de personas que lamentablemente no pueden trabajar o a las personas que tienen más de siete hijos, que son las madres, que más lo necesitan. ¿Cómo consistió esta solicitud? ¿De hace cuánto viene solicitando esto? Hace un poco más de un año. Es porque yo tengo problemas en la vista, soy diabético, 10 años ya. ¿Y esta pensión le va a contribuir algo en su trabajo, en su familia? Sí, por supuesto. Tengo un hijo que no trabaja, está desocupado, no conseguí trabajo. Y ahora la chica está embarazada, así que para mí es una ayuda, una gran ayuda. Sí, estoy recibiendo la pensión, gracias a la intendencia, en nombre de mi hija. ¿Hace cuánto se está solicitando esta pensión? ¿Ha sido muy llevadero esta solicitud? Sí, hice varios trámites, estuve esperando muchos años, y bueno, hoy tengo la gratitud de decir que se cumplió. Es importante que se gestione a través de municipios este tipo de pensiones, ¿no? Sí, es muy importante para todas aquellas personas que realmente tienen que hacer los trámites, es tan importante que muchas veces uno no sabe a dónde recurrir, qué es lo que hay que hacer. Y hay muchos procedimientos que seguir para lograrlo. Fueron muchas horas de ir al hospital, de sacar, va de ir al doctor, tardó un año y seis meses. ¿La pensión te va a servir en qué? ¿Estás trabajando? No, por ahora no. Estoy estudiando y me sirve para estudiar todo.